¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acerques? Por favor, dame el güey por favor Mira, me escuché, me voy a echar agua ¿Te acerques? No, dame el güey por favor No, dame el güey por favor Mocito, Pedro Vamos al agua, vamos al agua, al agua ¿Ya amor? Me llamaron, tengo que ir al trabajo ¿No demoran? Ok, gracias. Ok. Oh, bendito Dios. Gracias Señor. Tengo que dar una conferencia. Peppa, peppa. Peppa... Teo, Peppa. Yo pensaba que tú no ibas a venir. Ya me tenia... Uy! Oye a este, que te... Un les sumaí. Un... era mucho tranquilo me estaba diciendo ayer como que hay una cosita por ahí yo probé todo de vez en cuando miras pero eso semanal que yo me lo doy me entiende no no manito que pasa ese de los míos es lo mío yo aquí mire aquí todo lo que se hace aquí se queda aquí yo creo que todo lo que se hace aquí se queda aquí yo donde quien se queda y se quiere que se queda entonces nada muévete y ya mira trata de traer algo de dinero para que esto no es gratis está bien yo esté buena pero no es gratis yo te mando yo te mando lo que sea cuando vuelva cerveza cuando vuelva yo creo como que yo voy a tener acompañarte hasta allá abajo tú crees que tú puedas caminar yo creo que yo te veo como ven yo me dejó mal ven ven para que vaya a buscarlo mamá respeto pero mi hermano que va para la calle es una gente que hace toda esa vaina porque lo que ya vamos que usted es el pájaro que me está maquillando no maquillándolo vamos venga que hay que buscar más dinero para seguir de rumba bien dinero dinero pero me llevo la botella muero está bien hágale tú no eres tú el patrón el patrón espere este es el mejor socio que me ha que me ha salido este tipo cada vez que viene eso es gastadera de cuarto, dinero y todo eso es gastando y gastando ahora lo único que me tiene preocupado va a ver es que ya eso es eso ojo pero miren ay dios mío va loquísimo ahora todos los días quiere venir todos los días bueno pero siempre y cuando entrega su dinero conmigo todo lo que me dejan esto es vida esto es vida no no si no para que el mundo fuera salvo por eso en esta tarde por eso en esta tarde la señora llamada a los amigos que se han desillado que se han desillado que se está parado así en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda mantenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo a condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él Amigos que me escuchan esta tarde Dios les bendiga pastor Amén príncipe te quiero decir que hoy es tu día este es tu tiempo para algo tu has venido a mi encuentro para que escuche la palabra de salvación porque ese es el evangelio es el evangelio que cambia el evangelio que transforma el evangelio de la cruz es ahí tu necesitas salvación tu necesitas un encuentro es ahí con tu maestro en esta tarde es ahí así que yo te te digo en esta tarde reflexiona en tu vida reflexiona mírate mírate a ti mismo y mira a ver si ese es el propósito de dios para tu vida cambia de vida para que te encuentres con el maestro porque el maestro que cambia él dijo que yo soy la vida y así que tú debes de acercarte a él para que tu vida cambie para que tu vida cambie y así que tú y así que tú y así que tú 2 de 3 y me queda 1, aquí ya hay otra, esta es buena, espantame sus perros, no me gusta que me la hacen, voy a comer español, hoy quiero comer, saludos, 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 SUSPECIA EL THORN ES EL Ladies, lo peor y cual es tu pc, gracias por estar en tu AMOI, un buen amor 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 así apótez la cena no 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias, amigos míos. Sí, sí, sí. No, pero que te acabe esto y no te lo combi. Es perro, más perro. te llego a la forma de los que no 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 me me mi yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ah ¡Ay, Dios mío! ¡Párese! ¡Párese! ¡Vamos a ayudarlo! ¿Puede caminar? ¿Usted puede caminar? ¡No, no, no puedo! ¡Pérame! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué misericordia! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Camine al pasito! ¡Al pasito ahí! ¡Guilito! ¡Guilito, ayúdame! ¡Ven, Guilito! ¡Ay, Dios mío! ¡Padre, qué fue lo que le pasó, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dieron unos golpes! ¡Ay, bendito Dios! ¡Ven, Guilito, ven! ¡Ay, Dios mío, Padre! ¡Ten misericordia! ¡Dios mío! ¡Que tienes que aceptar a Cristo! ¡Ay, sí! ¡Yo necesito a Cristo! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo era cristiano! ¡Yo era evangelista! ¡Ay, Padre! ¡Pero el Señor has tenido un territorio Buenas. ¿Quién en qué se quiere convertir? Oh, pastor, venga ahora por él. Yo me quiero convertir. Ah, pero yo lo conozco a él. Ay, sí. Yo te prediqué en la esquina el día pasado. Ay, ay. Está dolorido. ¿Te quiere entregar al Señor? Sí, me quiere entregar al Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias. Qué bueno. Dios te ha tocado. Repite conmigo. Ya no aguanto más. Repite conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora. En esta hora. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro. Y no lo borres jamás. Y no lo borres jamás. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a perseverar. Te quiero servir. Te quiero servir, Señor. Te pido, Dios mío, que me ayude. Te pido, Dios mío, que me ayude. Porque no puedo seguir así. Porque no puedo seguir así. Ahora yo voy a orar por ti para que el Señor te dé fortaleza, te dé perseverancia. Señor, mira a este joven que tú lo has recatado de la calle. Señor, ayúdalo. Permite que él pueda permanecer en tu camino. Señor, ayúdalo, Señor. Así como tú me has ayudado a mí, ayúdalo a él también. Padre, yo te pido por él, Señor. Mira cómo él está. Mira su condición. Ayúdalo, Dios. Yo te pido, Padre, de que tu mano, Dios mío, sea con él. Fortalecele y ayúdalo, Dios mío, que no vuelva atrás. Te pido esto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a la iglesia. Tenemos culto los martes. Aquí en la iglesia de Dios los últimos tiempos. Tenemos culto los martes, los jueves, los viernes y los domingos. Amén y amén. Así que ya tú sabes, te esperamos por aquí. Oh, Pastor, gracias, 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 gracias. Oh, muchas gracias, gracias. Agarra esto aquí, pero es para que compre calmante, compre algo para que te ayude. No para que lo gasten otras cosas. Oh, Pastor, gracias. Te esperamos por aquí, hermano. Te esperamos por aquí, te esperamos por aquí. El señor te ha tocado hoy. Gracias, gracias. El señor te ha tocado y te va a seguir ayudando. Oh, gracias, hermana, gracias. Ay, gracias, hermana, gracias. Oh, gracias. Préstame ese saquito ahí para yo llegar a mi casa, sí. Este es tuyo, este es tuyo. Yo me voy, está bien, yo me voy. Esto es mío, eso es mío. Esto es tuyo. Venga, Pastor. Oh, Dios mío. Ay, gracias, gracias, Pastor. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a mí. Dios lo va a bendecir poderosamente. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar mucho, oíste. Ok, gracias. Te espero aquí. Gracias, gracias. Gloria a Dios, aleluya, dice la palabra, que aquellos que son de Cristo, escuchan la voz. Dios, de mi Padre, dice la palabra, que Jesús andaba buscando pecadores, que acudan al arrepentimiento. Dame algo. Yo te voy a dar lo que tú necesitas, más que lo que me estás pidiendo. Amén, amén. Gloria a Dios. Y no te hablo de dinero, aunque puedo darte luego de predicarte. Pero yo te pregunto, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Sí, quiero a Cristo, amén. Inca, te paro a orar por ti, entonces. Mírame. Repite conmigo estas palabras. Levanta tu mano derecha. Señor Jesús, en esta hora, mi vida, te doy gracias. Te doy gracias. Incribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta vida. Gracias, Señor, por la mía. Uno menos en la calle. Uno más para el reino.